Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, qué privilegio estar frente a esta cámara y dirigirme a usted. Mañana a las 11 de la mañana nos estaremos reuniendo acá en Crecimiento de Vida. Estamos localizados en la ciudad de Addison, Texas. Va a ser un privilegio tenerte. Por favor, visítanos. 11 de la mañana. La dirección está en pantalla para que puedas tomar nota y no te vas a querer perder la enseñanza que Dios le ha dado a nuestro pastor Eduardo Vázquez acerca de haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Creo que tenemos que definitivamente pedirle a Dios que Él nos revele qué es lo que debemos hacer, qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos y donde estamos. Te esperamos este domingo a las 11 de la mañana.